La historia de la magia ya no es solo un secreto entre brujas y hechiceros. Ahora está también al alcance de todos los muggles que acudan a la Biblioteca Británica. Con motivo del 20 aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la institución londinense ha organizado una exposición con la cual se puede ir descubriendo los orígenes de muchas de las disciplinas que Harry y sus compañeros tuvieron que aprender, como explica el comisario Julian Harrison. La muestra explora la historia de la magia a través de las clases a las que asisten los estudiantes de Hogwarts, como pociones, alquimia, herbología, encantamientos, astronomía, adivinación o cuidado de criaturas mágicas. Así, se exponen manuscritos, bocetos y planos de todo tipo, tanto reales como pertenecientes al mundo poteriano, con los que J.K. Rowling construyó el entramado de sus historias. El recorrido sumerge primero a los visitantes en el mundo de la alquimia. Aquellos que quieran hacerse con la deseada piedra filosofal y convertirse en inmortales, podrán consultar la fórmula para crear el elixir de la vida que el alquimista George Ripley plasmó en un manuscrito ubicado en el inicio de la muestra. Los aficionados a la astronomía podrán mirar al cielo de forma interactiva a través del globo celestial de Vincenzo Coronelli, construido en 1693, que permite identificar las diferentes constelaciones y que se ha potenciado gracias a una pantalla interactiva con la tecnología de Google. La British Library también introduce una mirada al futuro mediante los elementos con los que antaño se pretendía prever lo que sucedería, como las cartas mágicas y las bolas de cristal. Al final de la exposición se diseccionan los orígenes de todos los animales fantásticos que aparecen en la saga, con los primeros documentos y dibujos que plantearon su existencia. La exhibición cuenta con varias representaciones de los orígenes del ave fénix, la lechuza de Harry, los unicornios y el indomable hipogrifo, entre otros, que en algún caso se remontan más de 2.000 años. Antes de su apertura este viernes, la muestra sobre la historia de la magia ya ha vendido alrededor de 30.000 entradas, un récord para la biblioteca británica que sería todo un orgullo para el fantasma del profesor Binns.